minutos, pero antes tenemos invitado en esta noche. Estaba nada más y nada menos con nosotros que el señor Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo Pérez de Arce escribió este libro que lo voy a presentar a continuación. Se llama Contra todo lo podrido y básicamente es una crónica en primera persona sobre el nacionalismo chileno. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Qué gusto estar acá en esta noche especial, ¿no? Noche rara. Bueno, están pasando muchas cosas. Primero que nada, quiero que me vayas contando un poco qué es lo que tú haces y por qué decidiste escribir este libro. Hay varias capas. Yo soy abogado y después de terminar Derecho estudié Sociología, hice un magíster y la verdad es que buscando un tema de tesis me crucé con este movimiento, un movimiento bien peculiar que yo conocí porque en una marcha a favor del aborto hace ya varios años, 2018, este grupo como contraprotesta vació unos tambores llenos de sangre y de vísceras animales. Ya. Súper amestoso, hediondo. Y en paralelo quemando algunas cosas, con una bandera, en fin, y a mí me llama mucho la tensión este este movimiento. En paralelo está todo el fenómeno de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en en Brasil. Y dije, bueno, veamos qué qué onda acabo, qué qué está pasando en Chile, cómo son y y si conectan o no con con estos rollos, estas voladas que están pasando afuera. Oye, y entonces en este libro, se llama Contra todo lo podrido, tú te infiltraste en el movimiento social patriota. Claro, no exactamente que que me infiltré, hay hay como unas normas éticas que uno tiene que respetar cuando está entre comillas reporteando, pero claro, viví con ellos cerca de un año yendo a sus reuniones, entrevistando a sus miembros, leyendo sus manifiestos, yendo a sus reuniones de formación, conversando con con su referente. Entonces ahí me pude ir formando una imagen de las personas que están detrás de este movimiento, que muchas veces son un poco distintas de la imagen que uno se hace de de los nacionalistas, como porque se confunden, no sé, los movimientos libertarios, los neonazis, los conservadores, radicales, con los nacionalistas radicales. Y ahí me fui formando de esta idea y y la verdad es que quizá la lección que yo saqué o lo que aprendí es que aquí no no se trataba de de pelados con bototos que que salían a rayar suástica o a hacer barridas exactamente, sino que eran gente muy común y corriente. Y eso y eso una una gran elección porque porque igual da un poco de susto, ¿no? Como cualquiera podría transformarse en un nacionalista muy muy rápido. Ya, entonces el y el movimiento social patriota tiene una notoria influencia sobre el nazismo, o sea, desde el nazismo y otros movimientos, ¿no? Más supremacistas y está presente hoy en Santiago, está ahí vivo, ¿no? Claro, hay hay cosas que comparte con el nazismo, a mí no me gusta usar esa palabra, no porque no tengan cosas similares, que yo creo que sí las hay, sino que muchas veces como que no nos nos saltamos el entender el fenómeno, ¿cachai? Como que como decimos, son nazis, son hitler y tienen cosas que son que son distintas, hay cosas que son muy chilenas, pero claro, hay elementos de supremacismo, de nacionalismo medio medio xenófobo o xenófobo derechamente, y claro, existe todavía, aunque una cosa interesante, una facción importante del grupo pasó al al partido de la gente, eh, fue a par arriba, el diputado, eh, formó parte del movimiento social patriota un tiempo, y se llevó un piño que hoy día participa en el en el partido de la gente, que claro, uno pensaría que es una cosa bien bien distinta, entonces, yo creo que el nacionalismo tiene una este tipo de nacionalismo tiene todavía una influencia en nuestra política, que que va a ser eh, bien, o sea, que puede ser muy intensa, no lo que va a ser necesariamente. Ok, estábamos con eh, Rodrigo Pérez de Arce, en esta crónica sobre el nacionalismo criollo, eh, ¿qué características tienen los los nacionalistas chilenos en torno a tu visión que estuviste ahí adentro? Bueno, primero es que son gente bastante común y corriente, eso yo creo que es importante. Ideológicamente, eh, identifican la fuerza del Estado con eh, la fuerza de la nación chilena, entonces, por eso les gusta un Estado industrializador, que tiene fábricas con fierros, con con máquinas, ¿no? Pero también un Estado que es dueño del de los recursos, es dueño del cobre, eh, en particular, ellos eran muy críticos de de la dictadura por eso, porque por por su liberalismo económico, eh, y también por con la convención, porque según ellos se quedó muy 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 acá, cuando faltó ambición en en ese órgano, y también obviamente una vocación militarista muy muy fuerte, eh, junto con una cierta como mitología de lo que significa ser chileno, eh, en la cual influye la sangre como el elemento genético y el suelo, como el elemento geográfico, la cordillera, el mar, eh, los paisajes, todo eso van construyendo una cultura chilena que según ellos estaría en peligro por 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 la eh, por el nuevo orden mundial, por el globo homo, por George Soros, en fin. Ya, ok, un montón de teorías conspirativas. Estamos junto a Rodrigo Pérez de Arce, eh, abogado que comenzó a escribir, eh, sobre los movimientos nacionalistas chileno, y se encontró dentro del MSP, el Movimiento Social Patriota, toda la estructura, eh, de historia. Pedro Kunzman es un personaje que está mencionado una serie de oportunidades en el libro. ¿Quién es Pedro Kunzman? Pedro es el, era el líder del Movimiento Social Patriota, es un, un tipo muy carismático, eh, que mezcla como todas las, los, lo que debería ser un nacionalista para el, para el movimiento, eh, porque además es físicamente muy fuerte y y se ejercita en el cerro y y hace artes marciales, en fin, como que hay todo un, todo un rollo con, con eso, con, con disciplinar el cuerpo que podemos hablar más adelante, que es probablemente quien quien aseguró el éxito de este movimiento, un éxito relativo durante cierto tiempo, claro, ahí lo estamos viendo, lo estamos viendo en en pantalla, él es súper convincente, es un gran orador, eh, y que también tiene ciertas como cualidades medias de de profeta, ¿no? Como como que es el líder iniciado que va guiando al al resto del grupo en esto que es que es ser, eh, social patriota. Al mismo tiempo, eh, como como que no le entran balas. Nunca pude entrevistar a Pedro, él no quiso, me dijo, oye, firma la la militancia por el movimiento antes de de poder entrevistarte, y claro, yo no 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 iba a ser, iba a ser eso, no no es, yo no soy nacionalista, de hecho, creo que están súper eh equivocado. Eh, pero claro, él logra juntar a distintos grupos, grupos que venían de, eh, del mundo más neonazi, skinhead, de, eh, el libertarismo, gente desilusionada, de José Antonio Kast, eh, incluso, y lo junta en 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 este en este movimiento y les da como una organización que lo transforma en un grupo medianamente exitoso y que se proyecta en el tiempo. Oye, eh, y y hoy el nacionalismo está en un momento de explosión, ¿sientes a propósito de lo que sucedió en las últimas horas? Yo creo que es una, o sea, este. Como respuesta. Claro, hay hay algunas hay algunos movimientos de este tipo que sí, o sea, el 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 fenómeno Pancho Malo, que es un poco distinto porque es más cercano a Trump, con su estética, su simbología, le gustan los chips de escapotales, las metralletas, los asados, en fin, ese tipo de cosas, junto con las barras de fútbol, eh, es un poco distinto, pero yo sí creo que este tipo de expresiones, eh, de de derecha o de nacionalistas contraculturales, sí son son un fenómeno que hay que mirar con alto cuidado y que y está lamentablemente de moda frente a la impotencia del sistema político de responder a a ciertos problemas. O sea, en la medida en que la política no funciona, eh, estos grupos de derecha e izquierda como como que van ganando otra acción, eh, y además yo creo, en el concreto, en el caso de los de los socialpatriotas, que le daban sentido de vida a un montón de gente que de otra manera no lo hubiera encontrado, como que ahí encontraron una comunidad que les daba sentido, que los arropaba, que los guardaba, que los cuidaba, eh, y eso no es exactamente político, pero ellos lo terminan politizando, y lo terminan transformando en una agenda, eh, que yo creo que 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 es muy nociva para nuestra convivencia, no solo por por la relación cercana con la violencia que que obviamente está, sino también por el por el tipo de comunidad que se imaginan, o sea, yo no no sé, sin tratado de libre comercio, sin tratado de de derechos internacionales, como que es difícil insertarse en un mundo que es globalizado, que se está moviendo, eh, o sea, yo escuchaba ahora la gente que mandaba audio de distintos lugares de Chile, de distintos lugares del mundo, como que esa esa conexión yo creo que es difícil hacerla desaparecer, eh, y sería malo hacerla desaparecer hasta cierto punto. ¿Qué rol tienen las mujeres en los movimientos nacionalistas hoy? Va variando, eh, caché una cosa que que llamativa del movimiento socialpatriota es que es que existía cierta igualdad en las tareas entre hombres y mujeres, o sea, había, estaba Pedro con una vocera en el en la facción juvenil que se llamaba motín estudiantil, eh, también eran un hombre y una mujer, los 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 voceros, eh, entonces como que existía una horizontalidad que es bien llamativa, porque uno se imaginaría que era, que que esto sería como, no, las mujeres van a la cocina, o un rol reproductivo o secundario, y la verdad es que aquí existía cierta cierta igualdad, si es que si es que se quiere, como como existía ese rol, eh, y y no solamente en en la dirigencia del movimiento, sino que también en los en las figuras de la historia de Chile que miraban, eh, entonces no solamente estaba, no sé, Bernardo Higgins, Arturo Prat, Ignacio Carrera Pinto, sino también, eh, mujeres que contribuyeron a, eh, a la guerra, en la guerra del pacífico, eh, y así, como que, eh, es muy interesante como, no sé, eh, Paula Jaraquemá, por ejemplo, que que una, una mujer que tuvo cierta relevancia en la historia de la independencia de Chile. Estamos. Y eso también es loco, porque no coincide con lo que uno se imagina. Estamos con, eh, 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 Rodrigo, eh, Pérez de Arce, quien es abogado y escribió este libro, que ya está disponible en línea, que se llama Contra todo lo podrido, que básicamente es una crónica sobre el nacionalismo chileno y los movimientos de los últimos años, que han ido permeando en redes sociales y otros. Para ir cerrando, Rodrigo, eh, ¿por qué hay que leer tu libro? ¿Qué es lo que crees que es sorpresivo? Y si hay algo que te llamó especialmente la atención, y tú dirías, esto debería ser titular. Eh, ¿por qué hay que leerlo? Porque yo creo que hay que, hay que tratar de entender las cosas que nos disgustan. Esa, de hecho, fue como mi, mi pregunta inicial. Eh, hay que tratar de entender esas amenazas, lo que, lo que está, lo que está andando mal, y no simplemente como refugiarnos en un, en una distancia cómoda y de denuncia, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere entender un poco cómo funcionan estos movimientos, yo creo que, que, que ahí hay algo que ver. Y una cosa que puede ser titular o algo que a mí me llamó mucho la atención es que, eh, yo esta investigación la hice sobre todo dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y, y es muy loco y muy interesante cómo ciertas demandas que aparecen en el estallido de octubre, eh, aparecían también en la agenda nacionalista, eh, y que no estaban en el mainstream hasta, hasta el momento del, del estallido. Y eso, como, también asusta un poco, eh, 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 raro, pero claro, nos ayuda a entender que estos movimientos de alguna manera cumplen un rol social y que están adentro de la sociedad. Eh, eso yo creo que, que es muy, muy relevante. Y como no decir, no, esto está extramuro, está fuera, está lejos, sino que está sucediendo aquí al lado, está sucediendo, eh, puede haber alguien en el chat, puede haber alguien interactuando con nosotros, un amigo, una hermana, un vecino, una compañera en la U, eh, que sea nacionalista. Y en el fondo, eh, tenemos que saber entender este tipo de fenómenos porque son cada vez más recurrentes. En el fondo, uno puede ganar la Trump, uno puede ganar la Bolsonaro, eh, uno puede ganar la Pancho Malo, pero, pero son súper recurrentes, no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo, y tenemos que saber hacernos cargo de la amenaza que representa. Esto se llama Contra todo lo podrido, está disponible, gracias a Editorial Planeta, y Rodrigo Pérez de Arce ha estado para conversar con nosotros y hizo su investigación esta noche. Me lo voy a leer, eh, durante estas horas de, eh, septiembre, así que muchas gracias, Rodrigo, por, eh, venir acá.